Bastante emocionado, contento, porque es una fiesta que tiene, esta es la número 33, muchas ediciones que anteriores a esta, pero que tienen el mismo sentido, la solidaridad. O sea, los vecinos y sus entidades huitenses se reúnen para realizar una fiesta que tiene un sentido muy identitario de la comunidad, y que nació para juntar fondos para destinarlos al Teatro de Ingeniería White, y que recién Mari Beban, que es la presidenta de la Ciudad de Fuentes, me decía los fondos que recabamos el año pasado fueron para realizar mejoras en el Teatro de Ingeniería White. Fíjate que al inicio y a hoy sigue siendo el mismo sentido de esa construcción colectiva y muy distintaria que tiene Ingeniería White, y que particularmente el puerto acompaña, es un compromiso del puerto también de acompañar esa fiesta de la comunidad. Bueno, y en esta oportunidad te va a tocar justamente a vos, que sea tu primer fiesta que organizás, más allá que siempre estuviste cerca, pero ahora como cabeza, y una fiesta que quizás un mes atrás se rumoreaba que iba a pasar con la fiesta del camarón después de lo que había pasado el 16 de diciembre, que nos golpeó a todos, ¿no? Bueno, eso es cierto. Se dio dos o tres circunstancias. Una que el golpe del 16 fue muy fuerte para todos. Hoy la gente intenta olvidarlo, pero realmente fue una tragedia más fuerte que nos dejó a todos, bueno, pensando cómo seguir, ¿no? Esa fue como un frenar y ahora cómo seguimos. Y además, bueno, en la transición no se había nombrado un presidente tampoco, así que las entidades tenían esa preocupación si se realizaba o no. Y bueno, rápidamente cuando asumí me reuní con las entidades y dije, mire, o sea, veamos si todos estamos dispuestos, si las entidades de White están bien predispuestas para hacerlo, el puerto acompaña. Y bueno, sí, las entidades lo necesitaban también, porque aparte de poder, esa parte de volver a ponerse de pie, que venimos a decir, después del 16, era parte también de hacer la fiesta. Así que bueno, ahí estamos acompañando. Bueno, y me parece que algunos puntos que hace un rato mencionabas que son importantes, es que otra vez el escenario va a estar sobre el sector de la empresa Patagonia, ¿sí? Sí, justamente por cuestiones de seguridad, vamos a mantener el, cómo estuvo el layout, se denomina cómo estuvo organizado el año pasado, sobre el ingreso, para que la gente conozca, sobre el ingreso de Vélez Arfield, lo que es el boulevard, que va pegado al club comercial cuando comienza. En ese ingreso vamos a tener sobre la empresa Patagonia, donde están los contenedores, el escenario más grande. Después va a haber otro escenario, ya más hacia el centro del puerto, un escenario más pequeño, donde están los artistas locales. Vale decir que en el escenario grande tocamos, tocan bastas nacionales y bandas locales. Nosotros apostamos mucho a promover las bandas locales, que tengan la oportunidad de tocar un escenario, bueno, el mismo escenario que tocan las bandas nacionales, van a tocar las bandas locales. Pero sí, por cuestiones de seguridad, vamos a tener esos dos ingresos, no va a haber ingresos de vehículos, ni siquiera hay ingresos de vehículos de aprovisionamiento, eso se va a hacer por la mañana, y si es por la tarde van a tener que dejar los autos afuera y a ingresar. Y vamos a estar trabajando con el municipio, lo que tiene que ver con el control, la seguridad, el control urbano, el vehicular, defensa civil, transporte público, todo eso con el municipio, para que la gente pueda llegar y acceder de la mejor manera al predio del puerto. Bueno, y de alguna manera, otro dato que me llamó la atención y que me parece importante, es que tienen de alguna manera como backup el lunes, que lo dejan por si hay algún problema climatológico, sobre todo. Sí, primero que tuvimos antecedentes, tuvimos antecedentes de la fiesta pasada, tuvo que evacuar un día, y además el antecedente de diciembre que nos dejó todos alerta y nos hizo entender que cuando hay una alerta, hay una alerta. Entonces, en vez de, alguien había propuesto, tal vez extender la fiesta, dijimos, no, vamos a mantener el esquema de cuatro días, que es menor, y nos reservamos el día lunes por si pasa alguna eventualidad, pasa alguna circunstancia, bueno, podemos modificar y reemplazar un día por otro. Así que sí, la idea es, bueno, esperar que no pase nada extraordinario, pero insisto, los acontecimientos, sobre todo el último tiempo y la experiencia del año pasado, nos hizo tener ese resguardo. Bueno, a ver, siempre el puerto se caracterizó por traer grandes espectáculos, lo va a ver con el viernes, bueno, la vela puerca, arrancamos el jueves con la vela puerca. El jueves, perdón. El jueves, la vela puerca y Pericos. Bien. ¿Y después cómo sigue? Después tenemos un día, digamos, más juvenil, donde iba a estar Babi y Yami Safi. A mí me pierdo un poco ya, ¿no? Por la edad, pero... Bueno, yo también, lo que pasa es que tengo una hija de veintitantos, con lo cual... Estás más aclimatado. Exactamente, los escucho por ahí, no sé los nombres, pero los escucho, ¿me pasa eso? Sí, sí, por supuesto. Los escucho en casa. Después tenemos a Tapari, la Gemina Barón. Tapari que había, yo lo digo, porque Tapari se había adelantado, se anticipó. Bueno, no pasa nada, digo, pero se dio una circunstancia particular que generó mucho ruido. Y después el viernes tenemos a Blair, que es una artista, que es una cantante, también muy conocida, y Herba, que es una banda que lleva bastante tiempo, pero que en el último tiempo ha ido creciendo, y bueno, nos parecía una banda interesante para traer. ¿Todas bandas a la altura de lo que realmente es una fiesta nacional es la más importante para Vida Blanca, por lo que significa? Totalmente, y recién mencionaba la presidenta del Sobre Fomento que ya vendió todos los puestos, que no los ven, el Sobre Fomento es parte de la renovación, es un pequeño aporte, y claro, antes de que estaba anunciada la fiesta ya había un montón de artistas, perdón, de artesanos que tienen su puesto, un montón de gente que quiere estar, va al Foodtruck, y por supuesto va a haber la tradición paella, y se ha vuelto una fiesta que ha permitido que por supuesto venga público vallense, no solo el vuitense, vallense que ya venía, pero además vienen de la zona, se dio la situación de que bueno, empezó a haber un movimiento de gente que dice, che, ¿qué hago hoy anoche? Me voy a ver a un artista en Puerto de Blanca, con lo cual tomó cierta envergadura, y por eso que estamos trabajando y mucho para que las fiestas salgan lo mejor posible. Sí, a ver, hace un rato me tocaba hablar con, mencionabas, con María Teresa, con los presidentes de Huracán y de Comercial, y que de alguna manera están muy contentos porque siempre fue una fiesta muy bien organizada, muy prolija, donde la gente ve eso y la gente responde, porque el año pasado fue un éxito, recién me decía justamente el presidente Comercial que el primer día vendieron todo lo que habían vendido de la fiesta anterior, y para este esperan seguramente superarlo otra vez. Soy causto, trato de esperar de ver si llegamos a esas expectativas, pero sí, la realidad es que aumentó en volúmenes, los clubes están, los clubes lo necesitan, las entidades en general lo necesitan, viven, el momento que económico se genera es muy importante, es acá, o sea, creo que hay muchos artistas locales, la técnica se contrata acá, los que trabajan con la técnica, los son de listas, son locales, toda la seguridad es local, todo lo que es gastronómico es local, todo el movimiento que se genera es un movimiento que queda en lo local, por eso es muy importante hacer una fiesta y por eso las entidades estaban tan preocupadas si la fiesta no se iba a realizar, vale destacar eso porque a veces por ahí no se termina de dimensionar lo que implica el efecto multiplicador que es realizar la fiesta en la comunidad aguitense. Bueno Santi, para el final te dejo para que mires a la cámara e invites a toda la comunidad de Bahía de la zona para que pueda venir a disfrutar esta gran fiesta. Bueno, la verdad que si no conoce el puerto es el mejor momento para hacerlo, acompañado de buena gastronomía pueden comer una paella, pueden tomar algo, muchas veces se vende alcohol, en ese momento se vende alcohol, podemos tomar algo, podemos comer algo, pueden disfrutar un buen espectáculo, puede haber un artista que le guste a los padres, otro artista que le guste a los hijos, hacemos una variedad para todos los gustos, también para los géneros musicales, así que 28, 29, 30, 31, resérvenselo, si decidieron que no se iban a tomar la Semana Santa en otro ámbito, vengan al puerto de Bahía Blanca que lo vamos a recibir, lo vamos a esperar con todo organizado y preparado para que tengan la mejor fiesta que podemos ofrecerles. Me imagino ya preparada para una nueva fiesta que otra vez no viene con nada chiquito. No, 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 una gran, gran fiesta, así que, sí, en carrera ya estamos trabajando hace casi más de un mes, porque bueno, los feriantes nos pedían quiero estar, quiero estar, quiero estar y siguen pidiendo, no hay más lugar, está todo vendido, pero bueno, felices, felices porque esta fiesta ya se vende sola, realmente eso, eso nos da también la tranquilidad de la trascendencia de esta fiesta y que el compromiso que asumió el puerto con la comunidad de Ingeniero Guay, porque esta es la fiesta de la comunidad de Ingeniero Guay, ya esté consolidada y que siga para adelante por muchos, muchísimos años más. Ojalá sea así, pero hace un mes atrás uno ya se preguntaba y estaba el rumor en la calle que iba a pasar con la fiesta del Camarón Langostino después de lo que había pasado justamente el 16 de diciembre que no fue fácil para nadie, sobre todo para localidades como de Guay, como en Bahía, pero bueno, de alguna manera otra vez se pusieron el equipo al hombro y se va a hacer un fiestón. Sí, sí, bueno, también lo merecemos y lo necesitamos me parece, viste, una fiesta de esta envergadura, una fiesta gratuita que sea para toda la comunidad, que la familia entera pueda disfrutar de un espectáculo en forma gratuita, un espectáculo que si fuera en otro lado saldría muy caro poder asistir, así que la verdad que nos llena de orgullo y gracias al acompañamiento, vuelvo a repetir, que tenemos con el puerto, que es una fiesta tan prolija, tan ordenada, viste, que es una fiesta que da gusto transitarla, te digo, que los mismos feriantes nos dicen que les gusta venir por la calidad de la fiesta y el orden que hay y la seguridad que hay. Totalmente, y aparte con el detalle de que tenés espectáculos todos los días de un nivel de primera, a nivel nacional. No, no, un nivel de, y los artistas locales felices, porque es un escenario que se muestra al país, es un escenario que se muestra al país, es una fiesta nacional, así que contentísimo, realmente más que contento. Bueno, y van a estar trabajando también en la parte organizativa de lo que va a ser el estacionamiento fuera del consorcio. Eso sí, con los clubes, con defensores y huitenses, algo con los boyscouts, para que todos también puedan tener algo económico que les repercuta para el mantenimiento del año. Todos venimos de situaciones difíciles, después de la pandemia, después de esta situación económica que no es nada fácil para el país, así que bueno, felices de que se pueda realizar esta fiesta. La Comunidad Ingeniero Huay, toda predispuesta para la fiesta. Y cabe aclarar que la entrada es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Toda la familia puede venir a disfrutar de la fiesta desde las 11 de la mañana hasta las 24 horas. Así que mirá, si hay cuatro días, cuatro que terminamos muertos, todos los que trabajamos en la fiesta terminamos muertos, pero felices, felices y satisfechos de poder hacerlo. Bueno, y quiero hacerte la última pregunta en relación a, que usted venía, bueno, hace muchos años trabajando con Federico Subieles, que hizo un gran trabajo acá en el consorcio del puerto, y ahora es muy poquito tiempo a asimilarse y empezar a compartir ideas con Santiago, cómo vienen justamente trabajando. Bueno, yo lo que, el día que asumió, creo que le escribí para no tener una reunión con él, como si no tuviera cosas importantes que resolver en el puerto, pero bueno, para nosotros era muy importante esta situación, así que nosotros lo que necesitábamos saber era de que tuviéramos la seguridad de que se iba a hacer esta fiesta. Claro. Y sí, inmediatamente se puso a disposición y aparte todo el equipo de trabajo que hay en el consorcio a disposición para poder realizar la fiesta. Nos faltaba eso, el nombramiento del presidente. Y lo importante es que se sigan anunciando obras en conjunto con el municipio, con el puerto para Huayte, ¿no? Sí, bueno, ha entendido, el puerto ha entendido que no está solo, que está acompañado por una comunidad. Le falta entenderlo a varias de las empresas que están en el puerto. Algunas acompañan, debemos decirlo que sí, porque algunas acompañan y se acompañan muy bien a todas las instituciones en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Tampoco, no están para hacer beneficencia, pero sí acompañan. Pero le falta a muchas empresas que están en el puerto darse cuenta de que están en una comunidad y para que crezcamos, tenemos que crecer todos a la par. Las empresas con la comunidad de Ingeniero Huayte, ellos muchas horas de sus días la pasan en este lugar. Así que lo bueno es que sea el crecimiento en conjunto. Totalmente, y ojalá que sea así, lo importante que de alguna manera, como también lo mencionabas, el puerto siga acompañando para que Ingeniero Huayte pueda seguir creciendo. Necesitamos crecer, estábamos muy estancados realmente. Todo lo que tenemos alrededor creció de una manera muy importante, muy importante que hace a la economía del país y que es necesaria, es la nueva tecnología, es lo nuevo que viene, no nos podemos negar a lo nuevo, pero también necesitamos tener un crecimiento en conjunto, tenemos que ir de la mano. Ya hace unos meses que estamos esperando esta fecha, que para nosotros, tanto, para nosotros principalmente, es tan importante en todos los sentidos, trabajar para la comunidad, trabajar porque es una fiesta que a nosotros nos sirve para todo el año. nosotros vivimos con esta fiesta prácticamente todo el año. Acá el presidente ha tenido ese cuidado de la plata que nos quedó del año pasado, hemos logrado, estamos terminando una cocina espectacular y bueno, va a ser pronta la inauguración y lo vamos a invitar. así que cuidando el mango y esperando estos momentos de la Argentina a ver cómo nos va, con todos los precios del pescado y todo eso. Así que esperemos que sea un éxito, yo calculo que va a ser el doble de éxito que el año pasado, así que con mucha fe. Bueno, recién María Teresa me decía de alguna manera que es una fiesta que da placer hacerla porque está muy ordenada, es muy organizada, bueno, y parte de esa organización también están ustedes. Sí, como todos los años de hace un montón de años estamos. Decía recién a un colega tuyo que es que trabajamos de memoria casi porque siempre surgen cosas que son impredecibles como por ejemplo el año pasado el día jueves se vendió todo lo que se vendía antes en una fiesta completa. Es decir, que son cosas que te sobrepasan y que uno cada vez está más preparado para enfrentarlas. Pero bien, como decía recién, Pino, estamos abocados a la fiesta enfocándola ya hace unos cuantos días preparando todos los elementos porque hay que volver a revisar todo el material para la cocina, hacer todos los pedidos, todas las previsiones y bueno, y esperar que llegue el día nomás. Bueno, una fiesta que como siempre se espera todos los años pero quizás este año en particular con un poco de incertidumbre después de lo que pasó el 16 de diciembre con todo lo que fue el temporal que afectó a Bahía también a lo que es el ingeniero White pero bueno, por suerte se pudo llevar adelante, ¿no? Sí, sin hablar la verdad que es un milagro después de lo que ha pasado que podamos uno ve los galpones que están todos destruidos lo vemos de acá por el ventanal y que se pueda hacer esta fiesta. Está muy bueno lo que dijo Santiago de de tener seis días y en caso de esos cuatro primeros días que tengamos algún problema climático extenderlo el día lunes está bueno eso, porque nos da una fecha ahí al toque para continuar así que bueno siempre agradecido al consorcio que nos da la posibilidad de estar de estar y poder poder hacer lo que nos gusta a nosotros y poder hacernos un dinero que nos sirve para el club sabemos que somos uno de los más humildes de Bahía pero nosotros tenemos grandes obras que hacer así que estamos esperando esta fecha bueno de alguna manera el comercial va a estar a cargo de lo que es la comida de la fiesta y uno siempre que viene este tipo de fiestas viene con la idea de comer pescado no la famosa paella los mariscos pero con qué se va a encontrar la gente que venga acá cuál va a ser el servicio estimamos el servicio de todos los años cuidando por sobre todo los precios para que sean dentro de los grandes costos que tiene que sean accesibles para la gente y que puedan disfrutar de las rabas de papa frita que son las que más salen porque los chicos no hay ninguno que leer ese tipo de conitos y cazuela paella y bueno ofrecer siempre lo mismo y tratando de que sea más ágil todos los años porque la verdad que con tanta cantidad de gente a veces se forman largas colas y tratar de que el flujo de gente sea más rápido el servicio bueno recién mencionabas al consorcio del puerto hoy con cambio de presidente pero de alguna manera siguiendo el mismo color político como la relación que tienen justamente los dos con Santiago Mandoles y Uruguay si Huracán siempre ha tenido buena relación con todos los presidentes que tuvo el consorcio siempre con Federico fue muy pero muy buena y bueno Santiago Santiago Nuevo nosotros yo particularmente lo conozco de otra de otro lugar de del ministerio y sé la clase de persona que es un chico muy de bajo perfil pero con muchas ganas de trabajar pero nosotros siempre siempre nos mantenemos en esa relación tan buena con las autoridades y detrás la misma pregunta hoy la relación con el nuevo presidente como va bien tuvimos ya un par de reuniones con él lo vemos es muy muy interesado en que esta fiesta salga lo mejor posible que hay cosas positivas como por ejemplo que ahora la relación consorcio municipalidad ya el intendente sabe bien de que estamos hablando de vías adentro del puerto que por ahí se ha enfocado también en conversaciones con la municipalidad para que como escucharon ustedes recién el servicio de micro sea más continuo para la cantidad de gente que viene y bueno te vuelvo a repetir lo mismo que dijo Pino es una relación normal que tenemos por suerte con todos los presidentes no hemos tenido inconvenientes si lo estamos preparando bueno el anuncio de la fiesta así con muchas expectativas como todos los años como todas las instituciones huitencias así que bueno vamos a ver como nos va este año después bueno del año pasado tener una no muy linda experiencia pero bueno esperemos este año que cambie la suerte bueno de que van a estar encargados justamente en esta fiesta que les toca mirá nosotros históricamente siempre estuvimos encargados del estacionamiento así como Comercial y Huracán están encargados de lo que es la gastronomía en cuanto a bebida y alimento nosotros siempre estuvimos con el estacionamiento hoy lo compartimos con el Club Defensores así que bueno esa es la tarea nuestra de cuidar los autos y que la gente que venga a la fiesta esté tranquila y cuidada 100% bueno y no es una tarea menor ¿no? porque a ver el puerto acaba de anunciar de una manera que no va a permitir autos dentro de lo que es justamente el consorcio y que van a tener que estacionar afuera eso ¿cómo lo van a organizar de alguna manera? mirá eso se está tratando todavía con Defensa Civil con Guardia Urbana y la Municipalidad así que bueno vamos a ver qué lugares van a dar para estacionar los vehículos y bueno de ahí en adelante organizarnos de tal manera como para tener los lugares cubiertos bueno pero es una fiesta claramente que es esperada por todos ¿no? porque es un momento donde se puede aprovechar para levantar un mango sobre todo después de lo que pasó el 16 de diciembre que afectó a todos y que de alguna manera hace un mes atrás capaz se ponía en duda esta fiesta pero bueno con todo lo que significa por suerte se pudo llevar adelante ¿no? sí es una suerte como siempre tener la fiesta en Guaite para toda la comunidad y para las instituciones y en particular para nosotros es una ayuda enorme los clubes chicos nos ayudan un montón y bueno eso nos permite trabajar durante todo el año para el club y para que los chicos nuestros del basque estén cada vez más cómodos bueno y tener esta buena iniciativa del consorcio ¿no? de sumar a todos los clubes instituciones de Guaite para que puedan trabajar y bueno de alguna manera tener un sustento económico para lo que se viene para lo que va a ser el 2024 ¿no? sí seguramente siempre fue así y creo que no va a cambiar este obviamente que se van sumando instituciones a la fiesta y que cada cual tenga su lugar y pueda sacar un rédito obviamente económico también está muy bueno así que bueno aprovechar las oportunidades eso se trata de la fiesta CC por Antarctica Films Argentina